El Mueñe El gobernador informó que todo el mundo tiene que salir al Mueñe porque el helicóptero hizo un rastreo y está complicando la situación. Quedó todo ahí, perdido prácticamente, no hay posibilidad de recuperarlo. Este tipo de historias chilenas, en este caso el éxodo de una cultura que se desarraiga y que tiene que establecerse en otro lugar, es algo que identifica y representa también universalmente tal vez la búsqueda del ser humano en su existencialidad, en su territorialidad, en su cotidiano. Hay toda una lucha que se establece en este viaje obligado por razones que tienen que ver con la naturaleza, donde los seres humanos encuentran la necesidad de verse a sí mismos de manera cruda y desnuda frente a la política, frente a la sociedad, frente a sus familiares, frente a sus propias problemáticas. Y eso yo creo que identifica a cualquier ser humano, es la razón de ser, el encontrar nuestro lugar, quiénes somos, de dónde somos. Y esas preguntas resucitan, yo creo, a la hora de las catástrofes. Nosotros amamos este pueblo, yo aquí me sano. No tenemos luz, no tenemos agua, pero aquí yo vivo. Yo no le voy a dar mi casa al gobierno, no se la voy a dar. Los chaiteninos tienen una identidad muy fuerte por el lugar geográfico e histórico que les toca vivir. Y eso se convierte en una metáfora, creo yo, del Chile hoy por hoy, de la gente que está buscando una razón y una existencia que no tiene que ver necesariamente con lo que nos ofrece el medio, el comercio, el espacio político y el día a día que nos toca vivir, sino que estamos buscando esa magia, esa fuerza de darle una razón de ser a las cosas. Y en este caso, en este documental queda absolutamente demostrado la lucha de cada uno de los personajes que son los protagonistas.